Siempre hay un momento en que el camino se difuye. Cada uno toma una dirección, pensando que al final los caminos se volverán a oír. Desde tu camino ves a la otra persona cada vez más pequeña. No pasa nada. Estamos hechos el uno para el otro. Al final estará ella. Pero al final solo ocurre una cosa. Llega el puto invierno. Y de repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento ¿Sabes que las cosas van a cambiar? Y han cambiado. No pienso engañarte ni hacerte daño. Ahora estoy como te digo. Pero de repente Aparece alguien que te dice que tranquilo. Que aflojes. Y cuando aflojas ¿Te das cuenta de las cosas? Estoy feliz. Creo que yo más. No, yo mucho más. Queda aquí a Barcelona. Queda aquí al cielo. Sí, pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo. Y justo entonces intentas recordar en qué momento comenzó todo. Y descubres que todo empezó antes de lo que pensabas. Y es ahí. Cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. Por mucho que te esfuerces ya nunca volverás a sentirlo. ¿No? Ya nunca tendrás la sensación de estar a tres metros sobre el cielo.